Más de 6.000 personas del Valle Alto de Salamanca ya no tendrán que recorrer largas distancias para recibir atención de salud, pues con un clic se dio inicio a la licitación que buscará a la empresa encargada de construir el nuevo Centro de Salud Familiar de Chillepín. Como en otras ocasiones, el nuevo espacio es parte del trabajo conjunto entre los vecinos de la zona, Minera Los Pelambres y el municipio local. Para nosotros es muy importante como vecinos y de la localidad de Chillepín que nuestra localidad tenga el CEFAN, porque así es cierto, vamos a tener una mejor atención, una mejor salud para nuestra gente, tanto para nosotros como la gente que está dentro de la población flotante. Felices porque insisto, mira, este era un vacío que nosotros teníamos tremendo en salud, teníamos que viajar 30, 40 kilómetros con un enfermo de repente por un dolor de muelas, ¿me entiendes? Y ahora lo vamos a poder solucionar allá. La construcción del centro tendrá un costo de 2.000 millones de pesos y las bases para la licitación fueron publicadas en el portal Chile Compra. Hubo un trabajo, se concordó una propuesta integral de desarrollo para esa localidad y dentro de esa propuesta iba la construcción de un centro de salud familiar que es mucho más allá que Chillepín, es una mirada hacia la parte alta del valle, es una construcción de un centro de salud que va a beneficiar a la gente de Cuncumén, de Batuco, de Tranquilla, de Coirón, de Punta Nueva y por supuesto en forma directa a Chillepín. Y de por sí, claro que va a permitir mejorar las redes de atención de salud con el tener médico estable, atención de urgencia a las 24 horas, etc. En fin, hay un mundo ahí de desarrollo. Este centro de salud familiar va a otorgar efectivamente una mejor calidad de salud y por ende una mejor calidad de vida para toda la gente del Valle Alto, pero también destacar el proceso de trabajo conjunto que se desarrolló entre nosotros como Minera Los Pelambres, entre los dirigentes, la Junta de Vecinos de Chillepín, los dirigentes del Valle Alto y por supuesto la municipalidad que también ha sido parte importante dentro de este verdadero trumbirato de voluntades. El modelo de relacionamiento de la compañía ha permitido concretar importantes obras a través del trabajo conjunto con los vecinos y los municipios de la provincia de Choapa.